¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas Hellboy? ¿Que no te humilláramos? ¡Bienvenido al infierno! Hellboy tienes algo que nos pertenece y espero que muy pronto, en verdad muy pronto, nos des esa oportunidad porque sabes que ese campeonato está en mala cintura, ese campeonato nos pertenece a mala fama. Somos tan educados que tenemos la decencia de pedir oportunidad, cuando la gente sabe, todo IWRG sabe que esa oportunidad la tenemos más que ganada, si queremos retar al campeón ligero lo vamos a hacer, si queremos retar al campeón de cuarteta lo vamos a hacer, porque nosotros estamos marcando la pauta en IWRG, así que Hellboy, otro paseo por el parque, un entrenamiento más, espero que hayas aprendido, nosotros venimos a entrenar, tú esta noche te enfrentaste a estrellas internacionales, espero que hayas aprendido algo, ya te lo dije en verdad, nos vemos muy pronto, carnal. Mira, está bien que no tengan fechas que se quieran arreglar en el castillo del terror, en qué otra revolución, no sé qué, está bien, ellos, porque no tienen fechas, gracias a Dios nosotras ya tenemos trabajo señores, así que antes de exigir y todo eso, está bien, primero tienen que ver si estamos en México y si tenemos la chance de venir a pararnos aquí, de momento no lo tenemos, así que chatas, sigan participando, ahí para la otra.